En las últimas horas se ha planteado una verdadera contienda entre las autoridades del gobierno nacional, y las que están a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suspensión de las clases presenciales. En ese marco, Nancy Pazos sepultó a Diego Santilli, su ex marido y vicejefe de gobierno porteño, tras sus declaraciones sobre la pandemia. En una nota que hizo en febrero con Futuroc FM, Santilli expresó su postura a favor de suspender las actividades si la situación sanitaria lo requería, la pandemia está lejos de terminar. Tendremos casos seguramente, tendremos que generar aislamientos, como lo hemos hecho en diferentes actividades el año pasado, expresó el referente de Cambiemos en el ciclo radial de Juana Morín, y señaló, si viene la segunda ola como los especialistas van determinando o como le pasó al hemisferio norte del planeta, ahí tendremos que tomar alguna interrupción de 10-15 días, como la situación sanitaria lo defina. A pesar de esas aseveraciones, hoy mostró su desacuerdo con la pausa de la actividad escolar anunciada el miércoles por Alberto Fernández. En contra de las restricciones, Diego Santilli planteó, menos del 1% dio positivo en las escuelas, el 99% de los bares y restaurantes cumplió las normas. El gobierno nacional no nos consultó sobre estas medidas, por eso vamos a la justicia para que vuelvan las clases, a la incertidumbre se le gana con planificación y transparencia. A partir de los posteos del político, muchos repasaron sus declaraciones en la radio, y Nancy Pazos fue durísima con el padre de sus hijos. Un humilde consejo arroba Juan guión bajo amor y no le creas todo lo que te dice, le contestó la periodista de Telefe al comunicador que le hizo la nota a su ex marido solo unas semanas atrás. Un humilde consejo arroba Juan guión bajo amor y no le creas todo lo que te dice, le contestó a su ex marido de sus hijos.